Gracias al internet y las redes sociales, estamos conectados con el mundo más cerca que nunca. Tu amigo que vive en el sur de África o en la India está tan cerca de ti como tu vecino de al lado. ¿No sería maravilloso que pudieras empezar tu propio negocio que te permita acercarte a cualquier persona en el mundo sin importar fronteras ni países? En el modelo de negocio tradicional el fabricante crea un producto, luego lo vende al mayorista, gasta mucho dinero en marketing y publicidad, para que puedas comprarlo en una tienda local. Todos los involucrados ganan dinero menos tu. Hay una mejor manera de hacer negocios, el fabricante puede vender los productos directamente a ti, eliminando los intermediarios y pagándote por compartir tu experiencia con otros. Esta forma de marketing social es la nueva manera de hacer negocios. Esta nueva forma de hacer negocios está creciendo como loco. Casi 50 mil personas se unen cada día para crear su futuro financiero. Ahora tú tienes la oportunidad de ser parte de esta oportunidad mundial primera en su tipo. Sin fronteras, ¿estás listo? Hay muchas formas sencillas de ganar dinero y tú puedes ser recompensado por compartir esta oportunidad única. Primero, tu inversión empresarial mensual es de solo 60 o 120 dólares. Lo que te da ya sea uno o dos paquetes de producto para usar o compartir. Digamos que tú y tus amigos todos optan por comprar 120 dólares de producto cada mes. Cada vez que invites a un amigo a unirse, tú ganas 25 dólares. Así que cuanta más gente invites, más dinero ganas. Una vez que tú y tus amigos emprendieron el negocio, empiezan a trabajar juntos, por lo que pueden apoyarse mutuamente y crear riqueza juntos. Todo el mundo va a construir dos piernas. Cuando tú ya tienes tus dos primeras posiciones de equipo completas, tú y las personas que están arriba de ti van a empezar a trabajar para ayudar a otros a llenar sus equipos. Al hacer esto, todos están ayudando a todos. Así recibirías hasta un 12% por concepto de bono de equipo cada semana, dependiendo de cuántas ventas se están creando en tu pierna pequeña. Así que, por ejemplo, si tu pierna pequeña hace 10.000 ventas esta semana, tú estarías recibiendo 1.200 dólares esta semana por concepto de bono de equipo. Otra recompensa muy emocionante es el bono de igualación. Por cada persona que tú invites directamente, puedes ganar una igualación de su cheque de bono de equipo de hasta el 50%. Pero una nada más para ahí. Además, puedes ganar de cada una de las personas que ellos invitaron y también de las que ellos invitaron y así a cuatro niveles de profundidad. Adicionalmente, la compañía quiere recompensarte cada vez que llegas a los diferentes rangos en el negocio. Con FG Express tendrás la oportunidad de ganar dinero en efectivo en cada paso que vas dando. Así que ahí lo tienes. Con solo 60 o 120 dólares de compra del producto cada mes, puedes construir un ingreso residual a corto, mediano y largo plazo y ser parte de la familia global de FG Express. Bienvenido a FG Express. Bienvenido a casa. Bienvenido a casa.